¿Viste por el par de la luz? ¿Viste por si se ha quedado? ¿El combi? No. No, se ha quedado, porque al final de la carrera la ha ganado un. Y cuando más apelero, carilla de pata. Y yo me pongo miedo. ¡Soy el mini-grid down! Déjame mi capa. Déjame, ¡sí! Miren, es briga, está briga. No, es briga, está briga. Pero, ¿ey, qué le ha asajuido? ū el el bar la vuelta hoy la parte luego el patrón cerca como yo jajaja 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 el campo ya que es